Hoy día se clausura un programa que se ha venido realizando con la colaboración de la Fundación Esquel, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la participación del Ministerio de Educación con siete unidades educativas de la provincia que han sido beneficiadas con el Plan Sporting, que a partir del 2020, 2021 y hasta la fecha, ha podido preparar, mediante actividades lúdicas del deporte y las tecnologías, a los estudiantes para que potencien sus habilidades y puedan hacer frente al desajuste que sufrieron ellos por efectos de la pandemia. Desde luego, este tipo de proyectos ha permitido a los profesores ya tener una metodología de trabajo que ayude posteriormente a replicar esta metodología a los maestros de la provincia y así mismo se puedan implementar en cada institución educativa como parte del plan de participación estudiantil. De eso se trata. Es un nuevo modelo educativo que permite a los docentes tener una nueva herramienta para que a través del deporte y el uso de las tecnologías, los estudiantes puedan implementar proyectos y no solamente eso, sino que a través del juego puedan fortalecer sus habilidades y su parte socio-afectiva. La inestabilidad emocional de los estudiantes como efecto de la pandemia, pues trajo muchas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los profesores han tenido que reinventarse en nuestras metodologías que veníamos utilizando hasta la fecha. Su proyecto que tenían un paper, un trabajo que tenían que presentar para poderse graduar, eso les va a dar una calificación del 20%, del 70% de su promedio estudiantil y con eso ellos pueden, y 10% del programa de participación estudiantil. Entonces ya están los colegios culminando esta etapa y a partir del 4 de marzo hasta el 14 de marzo tienen que programar las actividades incorporadas. Si hay la disposición de la presencialidad, estamos adecuando los espacios físicos para que los estudiantes puedan retornar de forma segura. Ya tenemos traslados y ahí viene la fase de matriculación y nuevamente los traslados que ya se hará conocer el calendario a los padres de familia. Igual, todo este proceso se va a iniciar con el mismo calendario que lo vamos a publicar por las redes para que los padres conozcan, los profesores también, las autoridades tengan muy claro que va a ser un cronograma que el ministerio ha dispuesto y que por lo tanto estamos obligados a cumplir. Sí, hay un cronograma también para eso y el ministerio se está preparando para difundir porque usted sabe que eso es muy aparte de lo que nosotros inscribimos, nosotros llevamos adelante un monitoreo de estos estudiantes, pero eso es un trámite que corresponde ya individualmente a cada estudiante también.